hola amigos estamos de vuelta en minecraft teniéndoles un nuevo vídeo pero ahora no de tutoriales ahora sobre una serie que voy a estar haciendo que se llama skyblock un mapa de supervivencia que en el link les dejare les dejare el link en la descripción es de minecraft forum bueno lo que tenemos que hacer aquí es sobrevivir como dice el mapa tenemos que sobrevivir solo con hielo una cubeta de lava y un árbol y este bloque de tierra con pasto tenemos que sobrevivir y hacer 50 retos que en la descripción se los voy a poner y básicamente vamos a hacer ahorita va a ser el reto número uno que es hacer un generador de coverstone para de ahí sacar todas nuestras herramientas pero primero vamos a romper este árbol para que nos den madera y poder hacer pues las varas para hacer las herramientas tenemos que cuidar muchísimo de los bloques de pasto porque luego más adelante vamos a tener que plantar sembrar bueno estamos aquí rompiendo el árbol a ver si nos sale un arbolito otro vamos a romper estos bloques de madera aquí lo que tenemos es sobrevivir pero sin usar mods hack o cualquier otra cosa que nos ayude a hacernos más fácil completar no es más fácil el mapa vamos a bajarle el sonido les voy a estar trayendo esta serie voy a tratar de hacerlo uno por día voy a ir juntando los capítulos y trayéndoselos se conseguí otro sapientes otro árbolito y ahora hacernos el generador de coverstone vamos a dejar plantar esto para que nos de más madera vamos a hacer talas de madera para hacernos el pico y vamos a hacer una mesa de crafteo vamos a hacernos un pico para ahorita romper lo que es el cobblestone vamos a dejar esto acá por si muero el primer reto de aquí es no morir tratar de no morir ah mierda se me fue uno vamos a seguir rompiendo esto para poder ser generador de coverstone vamos a dejarlo aquí pues hijo de madre y se me fue tenemos que cuidar muy bien todo esto porque es lo que nos va a ayudar a sobrevivir hay que hacerlo con cuidado vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí romper esto y aquí está ahorita voy a sustituir por cobblestone bueno para hacerlo vamos a poner la cubeta de lava y el hielo hielo lo vamos a poner en esta parte romper y uno de los retos de aquí es que estamos en una zona de nieve o sea que hay que tener cuidado porque el agua se nos congela bueno vamos a empezar y a picar mierda 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 ahí está vamos a tratar de hacernos un pico mejor todo se me quema ahí está vamos a traernos cinco y a hacernos otro pico mejor y a hacernos otro pico mejor voy a dejar esto aqui vamos a seguir voy a tratar de hacer esta serie lo mas rapido que se pueda bueno no hacerla de muchos minutos que ya se que se aburren si se me estan quemando y tambien un rato de aqui es tambien tratar de de hacer una casa pero con casi todas las comodidades bueno lo que he visto en el foro de minecraft ahi crecio este armon lo vamos a romper pero antes lo vamos a poner vamos a extender la isla en el proximo capitulo les dire otros retos que ahorita no los tengo no los he podido conseguir no me se muy bien todos no me se algunos ehh bueno esta aqui y a romper ya consegui uno romper 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 lo vamos a sembrar y vamos a tener que hacer una granja tambien se fue y perdon por no hablar tantos que no se ni que decir si ya ya llevo mucho tiempo que no hago videos vamos a hacernos un un hacha para romper los bloques de madera ya se esta haciendo de noche y aqui esta ahi se me congelo el agua para ahorita volver a hacerlo el generador de cobblestone pero ahora con piedra vamos a seguir picando nos tenemos que cuidar muchisimo de los monstruos que nos salgan mira tambien tenemos que llegar a esa isla que esta ahi que esta ahi que esta ahi atras de mis espagno tenemos que llegar hay no se que haya pero lo que se es que tenemos que llegar ah no he plantado otro álbum una vez si no nos neva una vez si no nos neva vamos a ponerlo aqui todo se me quema bueno amigos basicamente hasta aqui voy a dejar el video para en el proximo para en el proximo capitulo irles contando mas y vamos a tratar de llegar a esa isla esa arena flotante lo que veo eh pero bueno amigos espero que les haya gustado este video bueno nos vemos hasta la proxima esta yendo los horas les prometo traer el los 50 objetivos que ya se los dejare la descripcion y tambien el link del mapa para que lo puedan descargar bueno amigos me despido adios